El vestuario de Pepe Barbosa es cortesía de CNI, en Centro Comercial Las Misiones. Tal vez usted en este momento diga, ah, yo ya traigo ganas de hacerme un cambio de look, un cambio de imagen, quedar bella, quedar hermoso, espectacular, y es más que para que mi viejo diga, ah, caray, ¿tú quién eres? Me cambiaron de esposa o de vieja. Ok, entonces ponga mucha atención porque seguramente esto es para ustedes. Le damos la bienvenida a Fabián Sandoval, que viene de Corte Express y está aquí con nosotros, nos trae muy buena noticia. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Fabián. Bienvenido al cojecito de la mañana. Oye, ¿verdad que es cierto lo que les estoy diciendo para que se hagan cambios de look, de cambio de imagen? Así es. ¿Qué hay en Corte Express? A ver, dinos qué ofrecen en Corte Express. Bueno, primero que nada, Corte Express siempre está pensando en el bolsillo de nuestros clientes, es por eso que hoy lunes, martes y miércoles les traemos el 50% de descuento en Corte, Tinta y Mecha. Lunes, martes y miércoles, o sea, todavía estamos a muy buen tiempo para que aprovechen el 50% de descuento, nada más. O sea, 50% de descuento, escuchó usted muy bien, o sea, vaya y le va a salir casi casi regalado. Sobre todo usted, damita, usted que sabe que cuesta dinero hacerse tintes, que cuesta dinero hacerse cortes, que cuesta dinero hacerse mechas, aquí casi casi regalado porque estamos entrando de lleno con este tema de la lanita, porque sabemos que aquí a veces andamos apretados en esta frontera y Corte Express se pone las pilas para que usted pueda hacerse un cambio de look sin gastar tanto dinero, ¿verdad? Así es, este, aparte tenemos alto peinado, este, paquetes de novia y de quinceañera, esto lo pueden apartar con tiempo y también pues se les hace un descuento y pues es muy favorable para el bolsillo de las personas. Un descuento. Oye, ¿dónde está ubicado Corte Express? Bueno, nos encontramos al interior de Walmart, Las Torres, ahí nos pueden encontrar. Ok, estamos hablando, Fabián, de las mechas, de los cortes, de los tintes, pero bueno, hay muchos otros servicios para que la gente vaya, se informe y que también pida sus descuentos. ¿Por qué no? Que diga, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacerme alguna otra cosa, dame un descuentito. Ahí se lo va nada. ¿A poco no? Así es, Fabián. Muy bien, Fabián, gracias por estar aquí con nosotros, no sé si quieras agregar algo más antes de irnos. Bueno, sería que nos visiten en Corte Express y pues ahí los esperamos. Excelente, gracias Fabián por estar aquí con nosotros y ya sabe, vámonos todos a Corte Express. Y mi Ale, ¿qué nos tienes el día de hoy? Bueno, yo quiero invitarlos en estos momentos a que vayan a las siete puertas. Usted no ha ido, bueno, pues aproveche porque esta es la última semana que Siete Puertas estará abierto aquí en Ciudad Juárez por esta temporada. La temporada de Halloween se está terminando, así es de que vaya. Si ya fue y quiere repetir esta experiencia, ahí en Siete Puertas los esperamos en el Centro Comercial Las Misiones. Le doy los horarios en estos momentos de miércoles a viernes, el horario de 5 de la tarde a las 10 de la noche. También quiere ir los fines de semana, el sábado y el domingo, bueno, pues tienen un horario extendido de 3 de la tarde a las 10 de la noche. Vaya y viva esto, esta experiencia única de las Siete Puertas. Y bueno, vamos a continuar también con los tips y consejos de belleza, especialmente para usted. Ya estamos a mitad de semana y tenemos que lucir espectaculares. Y como siempre le digo, lucir una piel radiante es lo mejor que podemos hacer para lucir nuestro maquillaje. Así que hay que mantenerla muy limpia. ¿Quieres saber cómo? Este tip es para usted. Toma nota. Quita las manos. Tocar, rozar y masajear la piel de tu rostro estimula las glándulas grasas y produce más sebo, lo último que necesita la piel grasa. Así que si quieres que tu piel se seque, no la toques. Se acerca ya este fin de semana lo que son las fiestas de Halloween y seguramente usted quiere divertirse y quiere sorprender con un muy buen disfraz. Entonces para festejar este Halloween, pues prepárate con Claudia's Boutique, donde encontrarás una excelente variedad de disfraces. Y lo más novedoso y además, ¿sabes qué? Puedes lucir de una manera muy sexy como esta chicas que estamos viendo ahí en pantalla o bien puede lucir muy terrorífica. Tú decides. Pero bueno, visítanos ahí. Estamos ubicados en el interior de Plaza Juárez Mall. Vámonos todos a Claudia's Boutique, el local número 12. Oye, y ahora yo los quiero invitar porque ya les platicamos al arrancar el programa que tenemos una nueva dirección donde se pueden encontrar en línea. Bueno, yo se las quiero repetir. www.elcafecitodelamañana.com Ahora sí, con la ñ y está súper más, mira, más fácil el acceso, así ya no tienes que teclar, 344, bueno, bueno, www.facilmente.elcafecitodelamañana.com Ahí nos vas a encontrar, pues, ¿qué vas a encontrar ahí? Reportajes especiales, segmentos de desinterés, todos los segmentos completitos del día de hoy, así de cuatro programas anteriores a la fecha, también los programas especiales. O si quieres salir de la ciudad, vas a salir de la ciudad y no te quieres perder el cafecito de la mañana, aquí también nos encuentras.